Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Areta Ortega sería el reemplazo de César Montes. Toluca analiza oferta. Con la salida de César Montes al Español del Barcelona, Rayados de Monterrey se ha planteado como prioridad en esta ventana de traspaso fichar a un central para cubrir el hueco que dejó el cachorro. En las últimas horas han sonado varios nombres, sin embargo, parece que Bucetich ya tendría el para reemplazar a Montes, el cual sería Areta Ortega, defensor del Toluca, quien ha tenido buenas temporadas desde que llegó a los Diablos. De acuerdo con Juan Carlos Cartagena, periodista de TUDN, el interés de Areta Ortega es real, razón por la que no ha tenido minutos en los últimos encuentros, ya que están tratando de resolver su futuro. Sin embargo, su salida no se ha producido debido a que las condiciones económicas no han convencido a la directiva escarlata, por lo que esperan que Rayados presente una mejor oferta en los próximos días. Por otra parte, Toluca inicia la limpia de extranjeros para 2023 con una rescisión de contrato. Toluca continúa su pretemporada bajo las órdenes de Nacho Ambriz para llegar de la mejor forma a la jornada 1 del clausura 2023 de la Liga MX contra los rojinegros del Atlas y empezar a trabajar en un camino similar al del semestre anterior, el cual los llevó a ser finalistas. Pero todavía quedan movimientos en el mercado de fichajes. A falta de hacerlo oficial de la institución del Estado de México, revelaron que los Diablos Rojos le dieron las gracias a uno de sus extranjeros. El cuadro mexiquense estaba con la soga al cuello en el cupo de foráneos y decidió limpiarlo de forma elegante para aprovechar la plaza con otro jugador. De acuerdo a la información que brindó el Fer Esquivel en sus redes sociales, Jordán Sierra ya no portará la playera escarlata desde este periodo de transferencias. Se convierte en agente libre. Tiene tres ofertas formales y cuatro contactos para firma, aclaró la fuente sobre el futuro del jugador ecuatoriano. El ecuatoriano llegó a Toluca a inicios del 2022. Registró 2.155 minutos, disfrutando de 24 titularidades y aportó con dos goles, uno ante Santos Laguna y otro contra Pachuca. Fue un hombre de confianza para Nacho, pero ambas partes entendieron que se terminó. Actualmente estos son los jugadores no formados en México que tiene Toluca en su plantel. Yacin Jordán Sierra. A los mexiquenses les quedan 10 foráneos en el equipo. Thiago Bouhulpi, Valver Huerta, Brian Angulo, Andrés Mosquera, Leonardo Fernández, Jan Meneses, Claudio Baeza, Camilo Zambetzo, Carlos González y el nuevo, Maximiliano Araujo, son las fichas extranjeras, al momento, para el 2023. Por último, el periodista Washington Sánchez dio a conocer en su cuenta de Twitter que la llegada del volante de 25 años se complicaría para llegar a la liga de su país y que está ahora más cerca de los Bravos de Juárez, otro club de la Liga MX, que habría presentado una oferta en horas recientes. En México no han dado a conocer del interés reciente del equipo fronterizo, pero sí del interés del club guayaquileño, quienes también darían marcha tras la salida de Nixon Molina a Delfín. Actualmente Jordán Sierra es agente libre tras rescindir contrato con los choriceros por lo que el equipo que lo quiera no tendría que pagar ni un solo peso por su traspaso sino únicamente una prima de fichaje.